Con la disminución de cirugías no urgentes y el aumento de casos COVID-19 en Medellín, el hospital Pablo Tobón Uribe decidió cerrar seis quirófanos para que el personal que allí laboraba apoye las 18 camas UCI que se acondicionan por estos días en la Torre B de la institución médica. Esos anestesiólogos que trabajaban normalmente en estos quirófanos van a venir a apoyar la atención de pacientes en cuidado intensivo y va a quedar acá en esta unidad que ustedes ven, van a hacer unas 18 camas. En el hospital Pablo Tobón Uribe pasaron inicialmente de 40 a 77 camas UCI. El nuevo proceso de expansión les permite llegar a casi 100. Hemos contado con el apoyo muy importante desde el principio de entidades privadas y del mismo gobierno, el grupo empresarial antioqueño. Mientras se pone todo a punto en los dispositivos biomédicos, los equipos de enfermería y auxiliares preparan los insumos que se utilizarán para poner en funcionamiento las primeras camas en agosto.